Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Germán, bienvenidos a Simbiosis MX. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo pues ventajoso y lo hermoso que es este sistema de 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 sistema que muchos no conocen, llamado Origami. Y este Origami Drip pues se hizo famoso después de que una persona en Japón pues decidió ocuparlo en una competencia mundial y se hizo campeona. Así que vamos a hacerlo con nuestro café el día de hoy de Simbiosis, nuestro café natural de Naolinco y pues bueno, vamos a explicar un poquito al respecto. Así que no se pierdan este video para que vayan viendo todos los detalles de este sistema tan hermoso. Continuando con la explicación, aparte de mi Origami Drip voy a necesitar evidentemente de una jarra de cantadora o un server o un servidor. O si no lo tienen pues una taza directamente. Una báscula que me pueda contemplar gramaje y tiempo. Obviamente el café de su elección. Este tipo de filtros de la marca Calita, ok, que son muy comunes. La medida es la 185, el cual queda prácticamente exacto para este sistema. Una jarra de cuello de ganso o una jarra común y corriente que tengan de ser inoxidable, que soporte temperaturas y que puedan tomar para verter de manera pues cómoda y prácticamente pues es todo lo que necesitamos. La receta que vamos a hacer el día de hoy, se las comparto, son 30 gramos de café. El café, como les mencionaba, es de Naolico, es un proceso natural. Este proceso natural tiene muchas notas afrutadas y tiene un aspecto y sabor pleno a yogur de fresa de nuestro amigo productor Juan Gabriel Orduña. Y bueno, vamos a prepararlo en este sistema que me gusta mucho. Lo primero que hay que hacer antes de comenzar es colocar el filtro y tratar de hacer una pues base o cama de agua que sirva como enjuague para poder precalentar la jarra y quitar el sabor a papel y también para que el papel esté húmedo y no robe todos los aceites. Así que continuamos con eso. Bien, después de que purgamos el filtro, lo vamos a dejar obviamente a que escurra hasta que ya no tenga nada de humedad, que haya pasado toda el agua sobre el filtro. Bueno, recomendaciones con la preparación de nuestro origami drip. La primera es ocupar un grado de molido más fino que un B60 porque si ocupamos el mismo que un B60 se va a ir muy rápida mi extracción. Se va a notar un perfil muy aguado, muy subdesarrollado inclusive y nos va a dar tiempos cercanos a los, no sé, un minuto 30, un minuto 15. Entonces, la primera es moler como si fuera a hacer no tan expreso, un poco entre expreso y dripper, algo más fino. El segundo, como todo caso, siempre tener una báscula la cual podamos contemplar todos los pesos que tengo. Así que en esta receta ocuparé de una molienda fina, 30 gramos de café. Y hay que hacer una cama o una base bien sólida. ¿Por qué hay que hacer una cama o una base sólida? En primera, lo que yo he normalmente experimentado con este sistema es que si tú no haces una pequeña presión, se dispara mucho hacia los lados y se extrae de manera completamente rápida. Entonces, con esta cucharita o con alguna cucharita lo que hago es tratar de presionar un poco en el centro, tratando de hacer como una especie de volcán o un cráter de un volcán y ahí es donde va a entrar el agua. Vamos a verter en la primera tanda 50 mililitros de agua durante los primeros 15 segundos y hasta el segundo, 35 o 40, voy a empezar a verter lo demás. Este café está muy fresco, así que voy a tratar de no hacer muchos movimientos para que no se vea alterada la cuestión del amargor. Entonces voy a tratar de hacer vertidos muy suaves y continuos. Después del primer vertido a 50 mililitros, haré un segundo hasta los 250 o 300 mililitros, dependiendo del café que tengan. Esto tiene que estar completo antes del minuto. Y ya que baja un poquito, complemento hasta los 450 mililitros que va a tener mi receta final. Muy bien, comenzamos. La temperatura de mi agua estará a los 80 grados centígrados y comenzaré como les decía en el centro, tratando de hacer un remolino, hasta los 50 mililitros. Después de esto lo que voy a hacer es como que aplanar mi cama tratando de hacer un movimiento y también sirve que checo el ángulo de inclinación que tiene. Como es un método que no tiene una base completamente rígida, normalmente también esto te puede afectar. Entonces hay que colocarlo de una manera plena. Al llegar a los 35 segundos, como les mencionaba, completaremos la segunda parte del vertido, que será hasta los 250 o en este caso 300 mililitros. Lo haré en el centro, tratando de abrir un poco y tratando de hacer esa costra completamente pareja. Sin tocar los bordes, solamente del centro hacia 2 o 3 centímetros afuera. Mi vertido tiene que ser muy constante. Y aquí llegamos a los 300. Aquí es donde menciono que si tu inclinación también es mala, hay que corregirla un poco, porque se llega a mover un poco este método, pero son cuestiones mínimas. Así que llegando a este momento, antes del 120, complementaré los 450 mililitros. Tratando de hacerlo de manera continua y suave, sin alterar la costra que ya tengo y que sea continuo. Voy a tratar de que esta bebida salga entre 3 minutos, 3 minutos y medio. Así que 450 mililitros completo. Lo voy a dejar que baje un poco y ya cuando tenga como dos dedos abajo de donde está el borde del sistema, voy a volver a mover para que jale un poco lo que se incrustó en las orillas, tratando de que la cama de abajo se quede completamente pareja. Y descienda todo por gravedad de manera completamente homogénea y que no se pierda esa crema. Entonces, es importante tener un buen café con un tiempo adecuado de tueste, que no sea tan viejo, se puede decir, que no tenga más de 40 días. En este caso tenemos un café con casi 7, 8 días de tueste, así que nos va a reflejar una buena extracción. Bien, en lo que acaba de decantar, aquí está nuestro café. Para que puedan checar todo lo que estamos preparando. Llevamos 3 minutos. Repito que buscábamos entre 3.30 y 3.15 aproximadamente. Y hasta que yo vea una cama completamente seca, es cuando retiraré. No me gusta precipitar antes, así que 3.15, ahí es donde retiro. Y ya mi cama se ve un poco más seca, se ve mucho más homogénea. ¿Ok? Y se ve completamente asentado por prácticamente la mayoría del café. Hay unas partes de pared que se quedan húmedas y con café es muy normal. Si haces el movimiento más acelerado, quizás lo logres bajar todo. Pero, bueno, es una de las partes que tiene de interesante este sistema. Ahora, en cuestión a la extracción, aquí no diluimos, no hacemos ningún tipo de bypass. Solamente nuestra extracción. Este tipo de sistema me gusta mucho que arroja cuerpos bastante firmes, cuerpos densos. Las extracciones no son tan ácidas como un B60, suelen ser más dulces. Y tiene aromas muy concentrados. Entonces, pros y contras. Pro, primera es que, por ejemplo, si quieres una sola taza, yo aquí hice como para dos personas. Pero si quieres una sola taza, tus recetas desde 1.45 hasta 2.30 minutos están en un buen rango. Es muy rápido preparar. Lo versátil de este filtro hace que sea mucho más rápida su decantación. Y eso te ayuda mucho para que no se tape tanto tu filtro a comparación de un B60. La cama que tiene aquí hace que su expansión, en la parte de abajo, pues obviamente no se sature. A lo mejor los contras. Es un método caro, se podría decir. En México aún está siendo caro. Está arriba de los 1.000, 1.500 pesos. Es un método un poco movible en cuestión a cuando estás haciendo la extracción. Así que, pues hay que tener también mucho cuidado con eso porque se puede inclinar completamente hacia un costado. Y extraer más una parte y saturarla que otra. Los filtros de repente también son un poco difíciles de encontrar. Si alguien tiene duda puede comentarme y con todo gusto les digo dónde lo pueden encontrar. Pero en Amazon o en alguna plataforma en línea sin ningún problema. Los beneficios también que tiene este sistema es que sus notas complejas, dulces, ácidas y amargas son bastante elegantes. Así que, vamos a probarlo. Dulce completamente. Tiene notas ácidas pero muy bajas. O ácidas pero balanceadas, mejor dicho. Tiene un amargo muy sutil y es una de las características que el dulzor en este sistema, por la saturación de las paredes que están prácticamente siempre bajando hacia el mismo punto, carameliza completamente bien la extracción. Entonces, considero que este método, a 80, 83, 85 grados centígrados es bueno. No subiría tanto la temperatura. A la mejor excepción de que tengan a la mejor un agua mucho más ligera. Ahí podría ser el caso. Pero en ese rango de temperaturas lo pueden hacer sin ningún problema. Y bien, pues, de momento, el sistema de extracción origami para mí se está volviendo de los preferidos. Se está volviendo de los, como ya básicos, porque mucha gente ya también lo tiene. Y tiene mucho más pros que contras. Así que, vamos a seguir experimentando en este canal con algunos sistemas. Espero que les ayude. Recuerden que es solo una ayuda. Es mi punto de vista. Tampoco es que seamos expertos. Pero tratamos de investigar para poder a ustedes darles una referencia si es que aún no lo han comprado. ¿Vale la pena? Sí. Yo les recomendaría que al menos lo prueben en alguna cafetería de especialidad. Donde ustedes lo vean, que se den el chance porque sí vale mucho la pena. Y bueno, pues, nos despedimos, no sin antes volver a probar otra vez. Este delicioso café de nuestro amigo Juan Gabriel Orduña. Abrazos, amigo. Muchas gracias. Denle like, compartan, suscríbanse y estamos en comunicación. No se olviden de visitar nuestra página de Facebook, simbiosis.kfsmx y comentarnos también en la parte de abajo de la descripción. Saludos.